Yo me siento muy relacionado con este lugar, muy vinculado, esto es muy familiar para mí porque yo venía muy seguido a veranear a casa de un amigo, que eran de unos amigos, que eran los el Ángel y la Javiera Parra y la Marta Orrego, por lo tanto, porque éramos compañeros de curso con el Ángel, entonces en la época del colegio veníamos muy regularmente aquí, nos quedamos donde la Marta, y también era, por lo tanto, compañero de curso de la Paula Bulnes, la hija de Raúl y la Kitín, entonces veníamos y pasábamos muy seguido por acá, entonces es muy familiar este entorno para mí, en los años en que todavía no se abría esta casa como museo, me acuerdo, porque Raúl Bulnes creo que él tenía que ver con el hecho de transformarlo un museo, y venía al litoral en general, también a Cartagena, a propósito de Cuidobro, venía a Alcarrobo, al Quisco, qué sé yo, era bastante asiduo, hace tiempo que no venía, me encanta, para mí este paisaje maravilloso, maravilloso, único, este mar de aquí, porque yo he vivido en varios paises, con el exilio yo vivía en Argentina, Panamá, México, Mozambique, y este mar no, es único, esta fuerza, esta cosa como, como muy salvaje, pero al mismo tiempo presente ahí, no es salvaje, violento, pero es salvaje.